Nuevas cepas derivadas de la variante Omicron Por este medio informamos que como resultado de la estrategia de vigilancia sentinela dirigida a influenza y otros virus, incluidos SARS-CoV-2 el Departamento de Laboratorio de Salud Pública, División Epidemiología ha detectado recientemente la presencia en baja frecuencia de dos nuevos sublinajes de Omicron Es importante recordar que la variante predominante a nivel global sigue siendo Omicron y que los virus cambian con el paso del tiempo, incluido el SARS-CoV-2 generando que algunos de estos cambios puedan influir sobre su comportamiento como por ejemplo su facilidad de propagación, la gravedad de la enfermedad por lo que se recuerda a la población la importancia de mantener las medidas de prevención y la recomendación de completar la vacunación según el plan vigente Este es un comunicado del Ministerio de Salud Pública emitido en esta jornada de miércoles 28 de diciembre